Aplausos 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 ¡Viva! 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 Ahí se ha quedado ya. Eso no va a ganar de él. ¡Este no ¡Viva! Se ha quedado en calle zona Esa esta tiene mas... Esta tiene mas... Carlos tiene mas... Tiene mas fuerte Esta te... Esa tiene mas... Otra ¡Yey! ¡Más! ¡Más! ¡Muy como el viao! ¡Eh! 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 Ambulancia. Ambulancia para allá con sirenas. Hay abuelos a trabajar, ¿vale? ¡A la vaca, eh! ¡A la vaca, eh! ¡A la vaca, eh! ¡A la vaca, eh! ¡Ah! Vamos a ver eso. ¡Algún vemos, vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!